Un decreto administrativo donde ordena a todos los oficiales del registro civil y al propio registro civil llevar a cabo matrimonios igualitarios o matrimonios en parejas del mismo sexo, pues eso como un asunto administrativo que era prácticamente la base de la pelea y sobre todo impulsar este tipo de amparos, y además eso nos facilita de por manera, toda la mañana he hablado con algunos legisladores, he legislado todas las bancadas, y el tema es muy claro, esto plancha para que finalmente dentro del Congreso, que posiblemente sea mañana en la Comisión de Justicia, pues lo puedan llevar a la Constitución. Hoy en día hemos avanzado, es un avance increíble, yo creo que el reconocimiento completo a nuestro gobernador Esteban Villegas, yo creo que durante la campaña, durante el proceso de entrega-recepción nosotros nos dedicamos a trabajar esta parte, incluso el propio presidente nacional del PRD lo puso en una mesa alguna vez en una plática con el gobernador, y bueno, estos son los frutos y los resultados, y además reconocer que más allá de cualquier puesto ideológico o política lo que importa son los derechos humanos y el reconocimiento a todos y a todos los duranguenses.